¡Vamos! Ustedes tienen que decir y hacer lo que sientan, loco. Nadie, nadie le está diciendo, no, loco. Así, de corazón. ¡Vamos! Este es el sentimiento, loco. El cuarteto, loco. La cuna. La cuna, cuarteto. Baila, 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 baila. Este es el que no llena el alma. Baila, 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 baila. Le van a enviar las ganas. Baila, 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 baila. Ese no se priva de nada. Baila, 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 baila. Le van a enviar las ganas. Los tiempos de cruzado en mi cuerpo. Y corre por mis penas el reto. Que me hace tremer ser día a día. Yo quiero contagiar toda mi alegría. Lo ha entendido la mayoría. Los que han aprobado lo nuestro. Con dinero, no disfrutan a pleno. Toque, 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 tole al cuarteto. Baila, 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 baila. Este es el que no lleve en el alma. Baila, 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 baila. Le van a enviar las ganas. Baila, 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 baila. Ese no se priva de nada. Baila, 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 baila. Le van a enviar las ganas. Y esta noche, mami. ¿Quién te hace los deberes? El primer día del año 91. ¿Pero quién te hace los deberes? Mi amiga Juana iba de noche a la secundaria. Y a la salida por todo su nombre ya lo esperaba. El boyate, cuando a su casa la acompañaba. Y en el camino unos besitos ellos se la van. El novio Juana era el muestro cómico medido. Y entra un rato y el padre Juana estaba dormido. Todas las noches a ser de veres él le andudaba. A Juana con ser de veres le regustaba. Pero di a Juana con su nombre, yo se perdió. Y que no hace sola de negrita no le gustó. ¿Quién te haga los deberes? Nada con su nombre ¿ lo tiene aquí? Y Pollan o se perdió. ¿Quién te hace más? Y cuando has visto el quiero, turan o le gustan todos los deberes. ¿Quién te hace más años? Y mucho menos deberes. ¿Quién te hace más? ¿Quién te hace más? 4, 3, 2, 1,2, 2, 1,2, 2, 1. ¿No ves a loco? ¿Sabes por qué? Es impresionante loco, cómo mueve la cinturita. Yo tengo una placa chula que la quiero mucho Que brinca me salta, que sabe lo otro posible Esta flaquita que tengo es toda una chusmería Se pone a chupar conmigo, me carga todas las vidas Se pone a beber conmigo, me carga todas las vidas Yo tengo una placa que me tiene los dos Yo tengo una placa que me tiene los dos Cuando se me queda, me pone nervioso Cuando se me queda, me pone nervioso Yo tengo una placa que me tiene los dos Yo tengo una placa que me tiene los dos Cuando se me queda, me pone nervioso Cuando se me queda, me pone nervioso Yo tengo una placa que me tiene los dos El camino se sopa a bailar, el camino se sopa a chupar El camino se sopa a bailar, el camino se sopa a chupar Si tú no chupas, si tú no chupas Si tú no bebes, si tú no tomas Si tú no gozas, si tú no chupas Si tú no ves, si tú no tomas, si tú no vas Levanta la mano, si tú no tomas vino Levanta la mano, si tú no tomas vino Mueve la cabeza, si te desceresa Levanta la mano, si tú no tomas vino Levanta la mano, si tú no tomas vino Y me está con ganas, si tú no tomas tu bala Y me está con ganas, si tú no tomas tu bala ¡Feliz año nuevo! 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 ¡Sí!